Hoy te siento más cerquita quizá Bienvenidos a Talk News Ok La cantante argentina Lali Espósito habló del posible regreso de una famosa telenovela juvenil La artista aprovechó el estreno esta última semana en Telefe de Casi Ángeles para crear un grupo con alguno de los integrantes original del elenco Además que dejó la posibilidad de hacer una nueva temporada Lali se convirtió en tendencia en estos últimos días debido a la aparición de nuevo del primer episodio de la telenovela juvenil Todos quedaron sorprendidos incluso el elenco Luego de terminar el primer episodio en la televisión Lali Espósito y Peter Lanzani hicieron una transmisión en vivo para así hablar del reciente estreno y sus sensaciones al respecto En el video el influencer le preguntó a la argentina ¿Existe la posibilidad de una quinta temporada? A lo que ella respondió muy sinceramente La idea salió el otro día y ya estábamos pensando en cualquier cosa Creo que ninguno de nosotros descarta hacer algo todos juntos de vuelta Mientras tanto el elenco de la serie junto a la famosa cantante Crearon un grupo de la aplicación WhatsApp para así conmemorar episodios e historias de la época en la cual estuvieron en Casi Ángeles Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!